En la tarde de hoy, el Consejo de Ministros, encabezado por el Presidente Danilo Medina, conoció el proyecto de presupuesto de la Nación para el año 2018, que se enfoca en dos pilares fundamentales. La continuación de los programas sociales y la dinamización de la economía, con énfasis en el apoyo a las pymes y las obras de alta rentabilidad social. El proyecto general de presupuesto para el año 2018 asciende a 687.000 millones de pesos. Un incremento de 64.479 millones con relación al presupuesto del año 2017, en adición a una estimación de ingresos, tanto por impuestos internos como por aduanas y tesoridad nacional, ascendentes a 601.000 millones de pesos. Uno de los sectores priorizados en este presupuesto es la salud. El presupuesto para este rubro contempla recursos para ampliar la cobertura del régimen subsidiado de seguridad social y para la renovación de la infraestructura hospitalaria, que están actualmente impulsadas por la OISOE y por el Ministerio de Obras Públicas. Por otra parte, en educación se continuará la construcción y reparación de escuelas, la alimentación escolar, la ampliación del programa de primera infancia, la capacitación de los maestros y la dignificación de sus salarios. También el transporte y la seguridad ciudadana recibirán especial atención con el aumento salarial a los ajustes de la policía y la ampliación en la cobertura del programa o sistema 911. Adicionalmente, luego de las visitas del presidente a las zonas más afectadas por los últimos huracanes, no solo se han destinado recursos para socorrer a las personas afectadas, sino que se han aprobado partidas adicionales para construir infraestructuras que permitan prevenir muchas de las futuras inundaciones que estamos en riesgo de sufrir cada vez que se presentan eventos de esta naturaleza. Entre ellas se destaca la construcción de muros de gaviones en cuencas de los principales ríos que servirán para proteger tanto la producción agrícola como las viviendas cercanas y las vidas humanas. ¡Gracias!